hola esta va a ser la parte 2 del tutorial de como estar en un shark factory bueno vamos a decir que se suscriban al canal de Brian CSJ estoy asi porque este pendejo no para de molestar y no puedo pinche subir el video concha tu madre que tanto queres que patrocine tu canal concha tu madre concha tu madre que lo estabas haciendo en la otra toma fuerte me estabas haciendo spam estabas haciendo spam en mi canal aunque siempre hago spam sobre esta foto ni la puta madre bien si quieres que haga un tutorial de intros y de miniatura vamos a llegar a 5 likes ya esta bueno al final ya ya por ejemplo yo acá tengo mi último videito que lo tengo acá todito pero como que esta parte no se editó pero se subió igual osea que no lo entiendo bueno no acá no no ya por ejemplo que quede hacer un 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 venís acá y aparece todas las tomas todas las tomas que puedes poner agregar a como vos quieras voy a quitar toda voy a dejar lista que es la que pudo siempre mis vídeos y bueno esta es después le damos a la x nos aparecen para agregar cosas y todo después ustedes van a ir probando todo esto que tiene con el cuadrado van a poder modificar todas las cosas que hayan agregado y ahora no le dejan ponerla son porque todavía no las tienen puestas bueno vamos a agregar un clip por ejemplo este el bryant clip con el vídeo y además partido de cómo es de el chai de el chai de este tutorial de cómo editar en short factory no de la parte 2 porque la parte 1 de mi otro canal que ya no subo más vídeos ahí porque le di a salir aunque siempre poco bueno eso es lo que estuvo pasando no es una pelea entre dos amigos y y después y bueno por ejemplo le damos a agregar el clip de vuelta vamos a poner la vuelta porque es lo borre y porque soy un boludo no cree que te maté de vuelta y vamos a atacar y cuando termina esta parte para mi canal nomás y yo te pido mirá puedo patrocinir le damos a dividir y esta parte ya está dividida y acá le damos a la x y le damos a agregar filtro le podemos buscar un filtro así tipo blanco y negro como ustedes les guste y acá estaría como en la tema falsa como ustedes quieran no quiero no quiero no quiero no quiero no quiero yo creo que por acá tengo una intro que crea se van a creo que el minuto el próximo digamos que está en mi intro digamos que está en mi intro y bueno si hay que poner una decisión vamos al final de una final de del clip que queremos ponerle y vamos a agregar la transición y bueno acá pueden seleccionar la que ustedes quieran yo por ejemplo voy a seleccionar esta y bueno pueden elegir la que ustedes quieran por ejemplo acá con el r2 pueden fijarse el cual pueden poner por ejemplo dicen si incluye televisión se cortará tamaño el proyecto eso es decirte oye bueno esto puede ser al gusto de ustedes ustedes como quieran y eso que me voy a poner acá si quieren ponerle por ejemplo stickers les van a cargar su proporción y acá tienen etiquetas, etiquetas, etcétera, etcétera y así y todas esas cosas en textos y todo eso después voy a elegir esta etiqueta el debe de convertir y con R1 y L1 los hago más grandes y chiquitos L2 y R2 los doy vuelta y bueno y depende de cómo va a echar esto depende de cómo va a echar el video van a como lo quieran ustedes seleccionan un X y ya está animación de etiqueta pueden decir animación inicial bueno acá depende de cómo pongan van a poder poner una animación a la etiqueta que tengan la duración eh de en cuanto que ponerlo vamos a ver si le dan a sí acá al principio con las dos palancas van a poder modificarlo y con esto van a van a van a acá como ustedes quieran acá van a eliminar y todo eso después para salir se apreta el círculo y sin más el tutorial de cómo editar en Shark Factory va a ser la parte 2 porque la si no le gusta cómo queda así pueden ir al cuadrado eh de la superposición y van y buscan la superposición que pusimos te ponen al cuadrado a la eh animación animación inicial y acá pueden elegir si no funciona que tienen que esperar un cachito por ejemplo yo le pongo esta y y arrancaría así parte 2 entienden y si no me va a repitar eh como vieron en el último video que hice eh hice un zoom en el final del video bueno acá por ejemplo está el sticker yo voy a a cualquier parte del video y si le doy al cuadrado esta no es con con esto ahora aquí esta es con el cuadrado vamos a para paranómica y zoom ok que paso que podemos hacer una como llaman después de esto ganamos un video de jugando fifa no se y lo subiste el lunes no se capaz hoy no hago video por eso eh porque ahora tengo que hacer este y tampoco voy a hacer mucho si si o no 3 2 1 ya y bueno acá con la con la palanquita izquierda pueden hacerle el zoom como quieran y con la palanca derecha pueden moverlo en este caso eh si me puso esto osea que vale este video no va a estar tan editado porque es en la misma aplicación y eso y bueno si lo ponemos así que es tipo así esta va a ser la parte 2 de y si y vieron como que no queda tan como que no queda tan bien tienen que hacer esto tienen que dividir el clip hasta otra parte en la que no quieran la paranómica y el zoom y en esa parte va a ser no mas eh como es va a ser solamente como eh va a ser solamente como eh va a estar la parte normal hacer el corte y aparece la paranómica y el zoom bueno eh vamos a ver que mas le puedo acá el curvador de tiempo por ejemplo eh como hice en mi primer video que puse una cámara rápida le dan curvador de tiempo curvador de tiempo y pueden seleccionarlo lo malo es que si lo pones muy rápido casi ni se nota eh que estaba hablando osea miren esto yo te pido ah que se ve demasiado rápido que casi ni se nota y bueno como modificar esto como podemos modificar esto bueno eh para y bueno y ustedes pueden hacer osea como ustedes quieran pueden hacer si quieren esto así pues esto se tiene que hacer así entonces no no pueden dividir clip hasta la parte que quieren yo por ejemplo voy a poner esta y en esta le ponemos el curvador de tiempo de la cámara rápida eh eh bueno eh la ponemos así va a ser la parte 2 porque la parte 1 le dicen mi otra y vieron que ahí no se corta el clip bueno el tema le ponen seleccionar un plano que por ejemplo en la parte en la que yo puse como que dos barritas así era con este y como que se ve negra esa parte y entienden pero para que no esté en el todo el clip tienen que recortar también osea dividirlo es lo mismo de siempre y agregar plano le ponemos lo primero tienen que hacer esto dividir clip ahí y bueno con el que tienen en el medio le dan agregar plano y se pone el plano que ustedes elijan yo por ejemplo voy a elegir este y pasa esto y pasa esto como es es como lo mismo con la cámara rápida que más les puedo enseñar mmm bueno creo que acá ya está bien porque si quieren que les que les hago tutorial de como hacer miniaturas y la intro eh tenemos que llegar a bajemos la meta a tres likes osea así nomás en el nuevo video voy a también poner como agregar músicas y eh como es editarlas y todo eso así que bueno chau chau